La ola de violencia que azota al Estado también está presente en el sector rural, afirmó Meli Romero Celis, presidenta de la Confederación Nacional Campesina en Colima, quien destacó que se han registrado robos, casos de amenazas, extorsión y el cobro de piso contra productores agrícolas. Esa es una situación desafortunada, no muy comentada, no muy denunciada también desafortunadamente porque los mismos productores tienen miedo a que haya una repercusión peor, pero sí sucede. Entonces eso tiene que ver con la circunstancia que estamos viviendo en el Estado. Indicó que es una situación grave la que se vive en el campo colimense, que incluso está afectando también a las juventudes en el sector. Los muchachos, los jóvenes, porque no encuentran una oportunidad inmediata de empleo, ven al crimen organizado, al tema del narcomenudeo como una opción de generación de ingresos. Entonces se van para allá, los reclutan, se afectan las familias y una vez más se afecta el campo porque entonces deja de haber la posibilidad de mano de obra. La líder campesina destacó que otra problemática que también se identifica es el aumento en el consumo de drogas en personas del sector rural y lamentablemente no hay una condición de seguridad y de combate a las adicciones en el campo. Manuel Pozos, Meganoticias.